Si fue mi niña y no le dije ni una palabra Aunque sabía que mucho iba a perder En ese instante pensé que era mejor así Si fue mi niña con sus ojitos llenos de llanto Sin dar la espalda sufriendo tanto Y acompañada por ese que hoy la hace feliz Se fue al atardecer y con ella se fue mi vida Y aunque yo la sigo viendo niña Sé que ya es una mujer Y le pido a Dios Que siempre pueda realizar tus sueños Y nunca olvides ni aunque tengas dueño Yo soy tu papi que tanto te quiero Que seas feliz Mi bendición siempre estará contigo Para que nunca pierdas el camino Y si algo te falta Cuenta conmigo Se prometo que por siempre la voy a amar Eso lo juré Fue de un altar Con el ciego mismo Dios cuando le puse el anillo Yo en mis ojos se notaba el brillo Solamente una vez he querido en la vida Y te confieso a personas de tu hija Yo ya, Mr. Papón de Aguilera Soy mi niña Mi cosa linda, mi consentida De las estrellas la que más brilla Se fue mi amor La puse en sus manos Me dijo que siempre la cuidaría Que nunca le iba a faltar el cariño Le juro amor eterno en el altar Frente a Dios Cuando le entregó el anillo Y pude ver Que sus ojos no le mentían Y aunque yo la sigo viendo, niña Sé que ella es una mujer Y le pido a Dios Que siempre pueda realizar tus sueños Y nunca olvides que aunque vengas dueño Yo soy tu papi que tanto te quiero Que seas feliz Mi bendición siempre estará contigo Para que nunca pierdas el camino Y si algo te falta Cuenta conmigo Ya, ya Hoy te pongo ya, tú sabes Hace tiempo que esperaba un momento así De tenerlo frente a frente Y poderle decir que su hija la adora Y que no lo abandona Pero así es el destino Cambiando las cosas Su hija creció Ahora es una mujer Necesita un amor Y otras cosas también Y en mí lo encontró ¿Viste? Papá Prometerás Que siempre la amará De todo el hoy en lo malo Nada le faltará Tu espérame ¿Viste? De todo el hoy en lo malo De todo el hoy en lo malo Y en lo malo De todo el hoy en lo malo Cuando se agrega Quiero dejar